Hola, futuros opositores y opositoras. Me llamo Diego Calatayud y es un placer compartir tiempo con vosotros y con vosotras. Yo nací y crecí en Valencia. Llevo en mis raíces, la verdad, muy cerca de mí, allá de donde voy. Estudié primero Traducción e Interpretación en la UJI, en la Universitat Jaume I de Castellón, y más tarde Derecho en la Universitat de València. Yo pertenezco a la carrera diplomática y actualmente me encuentro destinado en el exterior, concretamente en el puesto de segunda jefatura en la Embajada de España en Arare, que se ocupa de velar por nuestros intereses nacionales y los de nuestros conciudadanos, por supuesto, tanto en la República de Zimbabue como en la de Zambia y en la de Malagüe. Al tratarse de una embajada bipersonal, dirigida por la embajadora y por esta segunda jefatura que os habla, este puesto permite conocer y participar de todos los ámbitos propios de la embajada en el exterior, incluye labores tan diversas como la política, la consular, es decir, la expedición de visados, de pasaportes, registro civil consular y de promoción cultural, por ejemplo, entre muchas otras. Incluso la gestión interna de todos los asuntos que afectan a la embajada, por ejemplo, aquellos asuntos de gestión de personal, de recursos muebles, inmuebles, financieros... En fin, como podéis ver, es un trabajo muy completo y que me permite tener una visión muy amplia de cómo trabaja la Administración exterior en todas sus esferas. En este contexto, para mí, las ventajas de trabajar para la Administración General del Estado son muchísimas, pero fundamentalmente podría destacaros la de poder participar en una administración que tiene como objetivo velar por los intereses de la totalidad de españoles, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas, y hacerlo, además, junto con un conjunto de compañeros pertencientes a múltiples cuerpos, expertos en su ámbito y con los cuales puedes aprender en esta aventura, que es la de salvaguardar el interés público. Por todo ello, quería deciros que si tenéis vocación de ayudar a vuestros conciudadanos en el mundo y os gustaría participar directamente en la defensa de sus intereses en múltiples ámbitos, ya digo, de carácter político, cultural, de cooperación... Desde luego, la carrera diplomática es un muy buen lugar para hacerlo, por lo que yo, personalmente, os animo a opositar y, sobre todo, a atreveros a dar este paso, que es, como todo el mundo sabe, el 50% de todo éxito. Así que, mucho ánimo y suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!